Reingresa el 9, Outmostru, largaron el premio Aptor. Segundo turno, asume la vanguardia por el lado anterior el 1 del Inter, pequeña ventaja sobre el 3, Aldeano Heat, viene ganando terreno muy rápido por el lado exterior de la pista el 5, Giant Mike, quedó desestribado el piloto del 2, Papu Juan, descontado los primeros metros, cortan la punta el 5, Giant Mike estira 4 cuerpos la ventaja sobre el 1 del Inter, la tercera ubicación por fuera para el 3, Aldeano Heat, en cuarto lugar, corre por dentro el 4, Peter Moises, 24, 16, los 400 iniciales. Como puntero el 5, Giant Mike, con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, el Inter por el lado exterior de la pista avanza el 3, Aldeano Heat, por los palos lo hace el 2, Papu Juan, en la quinta colocación abierto el 8, Sima Offlop, y más abierto viene avanzando el 9, Outmostru, están en la recta final. Últimos 550 metros de carrera en la vanguardia siempre el 5, Giant Mike manteniendo cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Papu Juan abierto avanza el 3, Aldeano Heat por el lado exterior de la pista, lo hace el número 9, Outmostru, enfrentan ya los últimos 350 metros en la punta, el 5, Giant Mike abierto el número 2, Papu Juan más abierto, lo hace muy fuerte el 3, Aldeano Heat, y por el centro de la pista avanzan el 7, Sima Offlop y el 9, Outmostru, faltando ya 120 para el disco, se juntan en lucha varios competidores, el 9, Outmostru, el 7, Sima Offlop y por dentro el número 3, 50 metros para el disco, lucha intensa, el 9, 7, 7, 9, abierto el 7, Sima Offlop, pequeña ventaja sobre el 9, el Outmostru, y cruzar en el disco.